Aquí estamos, estamos a punto de acosar a la Daniela Y la Daniela primero va a hablar con su papá por su teléfono A ver Danielita, habla con tu papá por su teléfono ¡Hola Daniel! Dile, hola papá, dile Daniela Dani Habla con tu papá Dile, hola papá, dile Tú te, dile Tú te Por favor Con la mamá habla Llámale Daniela Llámale al Mel, dile Ven, Mel, ven, dile Llámale al Mel Mel Dani, a veras tus ojitos Daniela Dani, mírame Dani Chuche, mira A veras tus ojitos así, mira Daniela A veras tus ojitos así ¿Sí? Dale besito al papá Dile papá Papá Te quiero Daniel Mucho Mucho Yo Daniela Daniela Vale Yo No 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 ¡Gracias!